Cuando se quiere alcanzar los sueños propuestos en la vida, no existen límites que puedan frenar el esfuerzo de las personas. El mejor ejemplo de ello es Yuneisy Leyva López, jugadora con discapacidad auditiva que milita en el equipo de baloncesto femenino de la Universidad Americana. La pasión del deporte está siempre vigente en Yuneisy. El compartir los momentos deportivos con sus compañeras de equipo ha permitido también formar una gran amistad con las demás jugadoras. Le doy gracias al Señor porque estudio en la universidad. Me dieron la oportunidad aquí en Juan de pertenecer al equipo. Aunque soy sorda, todos han sido una ayuda para mí. Aunque no escucho, puedo seguir adelante. Me han ayudado con las señas. Mis compañeras me ayudan. He sido bien recibida en la universidad. Y gracias a Dios, en las prácticas, todas nos hemos coordinado. Desde pequeña he venido jugando. Me gusta mucho el basquetbol. Me alegra jugar. Aunque he sido sorda, he encontrado amistades que me han ayudado a seguir adelante. La universidad también me ha apoyado y estoy jugando con el equipo. Yuneisy alterna el baloncesto con sus estudios. El esfuerzo por cumplir a cada una de sus metas es admirable en esta joven atleta y luchadora de la vida que recibe también todo el respaldo de su familia. Me gusta jugar mucho el basquetbol. Desde pequeña mi tío, Moisés, me enseñó a jugar. No sabía, pero él me dijo, yo te voy a enseñar, te voy a apoyar. Y así fui creciendo y él me fue ayudando. Él es el que me enseñó y hasta ahora él es el que me dejó este legado. Fui a Panamá a representar a Nicaragua. Pero también he salido con otro equipo. Gracias a Dios, siempre me gusta y amo este deporte. Mi familia siempre me ha apoyado. Gracias a Dios, en la universidad, en el andar de mi vida, siempre me han ayudado. Siempre han estado ahí, en todo momento, apoyándome. Mi mamá, mi papá, le doy las gracias. Desde pequeña hasta el día de hoy, mi tío siempre me apoyó con el deporte y estudiar. He crecido feliz porque siempre he tenido el apoyo de toda mi familia. Yuneisy alienta a las demás jóvenes a luchar con todo para alcanzar a cada uno de sus objetivos. Ella, a través del deporte, hace lo que más le gusta, que es jugar baloncesto. A mí me gustaría en un futuro trabajar, tener una familia, ayudar, terminar mi universidad, mi título universitario. También me gustaría en un futuro ser una buena licenciada. Yo les digo a todas que se puede, que tienen el apoyo del equipo, aunque sean sordos o tengan alguna discapacidad. El querer es poder, que si quieren estudiar, quieren jugar, lo que sea, siempre van a encontrar un apoyo. Es mejor jugar.